En algunas zonas de Jalisco podría alcanzarse temperaturas de 35 a 40 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, principalmente en el sur y sureste de la entidad, mientras que en la zona metropolitana de Guadalajara se aproximan días soleados de 30 a 35 grados centígrados. La página oficial del Servicio Meteorológico Nacional señala que el pronóstico de temperaturas máximas en ocho entidades federativas será de 40 a 45 grados, como Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán, mientras que en las temperaturas máximas de 35 a 40 grados serán tres entidades federativas, entre estas Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas y Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional señala que un sistema anticiclónico ocasionará una onda de calor sobre la mayor parte de la República Mexicana. La temperatura máxima en la zona metropolitana este jueves fue de 31 grados centígrados. Se espera que el viernes sea de 33 grados, el sábado de 34 y el domingo de 35 grados centígrados. La recomendación por parte del sector salud es mantenerse hidratado, usar protector solar, ropa adecuada y ligera y conservar en refrigeración los alimentos que se consumen a diario. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.